La FAO lidera los esfuerzos mundiales para poner fin al hambre. Quisiera compartir las cuatro razones por las que las alianzas y las inversiones en materia de inocuidad de los alimentos resultan esenciales para alcanzar ese objetivo. Primero, mejor producción. La inocuidad de los alimentos empieza por una mejor producción agrícola. La salud de las personas está relacionada con la salud de las plantas, de los animales y del medio ambiente. Por ello, el enfoque Una Salud es de vital importancia. Segundo, mejor nutrición. Para proveernos de los nutrientes que necesitamos, los alimentos tienen que ser inocuos. Los datos sobre la ingesta de nutrientes y la exposición a peligros nos dicen en qué casos los alimentos son inocuos e informan parte de la dieta saludable. La FAO promueve sólidas políticas sobre nutrición e inocuidad de los alimentos, así como buenas prácticas en todo el sistema agroalimentario. Una de ellas consiste en utilizar las normas de calidad e inocuidad alimentaria del Códex Alimentarios. En tercer lugar, mejor medio ambiente. Es una prioridad de la FAO incrementar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Mantener la inocuidad alimentaria redunda en beneficio del medio ambiente, ya que reduce la pérdida y los desperdicios de alimentos. Asimismo, redunda en beneficio de las personas de su salud y de la seguridad alimentaria. Finalmente, una vida mejor. Cuando los alimentos son inocuos, los consumidores están más sanos y los productores pueden comercializar sus productos tanto en el mercado interno como a nivel internacional. Los alimentos inocuos benefician a todas las personas. Aliento a todos a invertir tiempo y esfuerzo en mantener la inocuidad alimentaria. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Celebremos juntos el próximo 7 de junio, el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!